Resumen de la semana. Últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva penúltima edición de La Derecha Radio 2021. Estamos con Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás, Cari? ¿Todo bien? Llegando a fin de año con los codos ahí, arrastrándose. Sí, sí. No sé si llegamos a fin de año. No sé si llegamos. Notarán que la energía no es la misma. Bueno, a ver, nadie sabe si llega. En fin. Pero lo importante es que tenemos conformado un nuevo congreso después de las campañas. Después de la elección. Un congreso muy raro. Muy raro porque tenemos cuatro diputados liberales por primera vez en, no sé, 20 años, 30 años. Pero me gustaría más, bueno, de eso ya lo sabe todo el mundo, pero me gustaría hablar un poco más de cómo quedó el congreso después de la jura. Me quedó muy raro el congreso. Me quedó muy raro. No sé si... Tampoco es que antes era un dechado de normalidad, digamos todo. No, pero quedó raro. Mirá, te voy a decir. En 2019 teníamos un montón de diputados sueltos que no estaban ni alineados con el Frente de Todos, ni conjuntos por el cambio, y tenían sus bancas que estaban como sueltos, ¿no? Eran como independientes. Entonces, eso cambió. Ahora, este año no hay ningún monobloque en el congreso. Y eso es raro en Argentina. No sé cuándo fue la última vez que había pasado. Ojito, tenés el monobloque de López Murphy. Bueno, está bien, pero sí, está bien, pero está adentro de Juntos por el Cambio. Está adentro de Juntos por el Cambio. No sé cómo es. Yo no me acuerdo mucho, pero tendríamos que volver a dar una clase de la teoría de conjuntos o algo como para entender bien qué es esto de... No, a ver, Juntos por el Cambio quedó totalmente reventado en un montón de partiditos chiquitos, pero bueno, están todos... Canibalizados, se llama. Canibalizados, sí, sí, totalmente. El Frente de Todos, a ver, vamos por partes. El Frente de Todos quedó como con la mayoría, con 118 bancas. Y esto es increíble porque el Frente de Todos vos decís, ah, bueno, un Frente con muchos partidos. No, en realidad es un solo partido. O sea, está constituido como un... Se llama Frente de Todos, pero en el Congreso es un solo partido. Un solo bloque. Ni siquiera es un interbloque, es un bloque. Eso por un lado. Después tenés a Juntos por el Cambio como... ¿Eso significa que tienen un solo presidente? Claro, y el presidente del bloque es Máximo Kirchner. Y es solamente Máximo Kirchner. No tienen después subpresidentes de cada bloque. A diferencia de Juntos por el Cambio, que sí, que tiene una cantidad de partidos y bloques chiquitos. Tiene, a ver, empecemos. Tienen al Pro, elegido por Ritondo. Por el mafioso Ritondo. Después tienen la UCR... Eso corre por tu cuenta, Juan. Yo ninguna... Ah, bueno, está bien. Vos no lo hiciste. Yo lo hiciste. Después está la UCR con Negri, que no sé si es mafioso, pero es un boludo impresionante. Eso corre por tu cuenta, Juan. Yo de ninguna manera... Después tenés a la nueva UCR, UCR Evolución, que responden a Lustó, y el presidente del bloque es De Loredo. Que es... Merece unas palabras de Loredo. Merece unas palabras de Loredo. Sí, hace poco publicamos una serie de tweets viejos del señor de Loredo, del diputado de Loredo, donde, bueno, habla maravillas de Chávez, de Maduro, de todo lo que se te puedan imaginar. Si vos agarrás el corte temporal, muerte de Fidel, muerte de Chávez, digamos, cuando lo sacaron a Lula por corrupto y arrastrado, que en estos días se está pisando estas playas, y todo lo demás, y vas a buscar a diputados del kirchnerismo, obviamente, y de Cambiemos el radicalismo, es un coro, pero es un coro, un unísono de comunismo nefasto. Es increíble. Y los tipos como si nada, está bien que no lo borren, porque total se puede buscar lo mismo, pero los tipos como si nada, después se hacen, este señor de Loredo, si él mismo se autodice al con, está bien, cada cual. Pero es curioso lo que está pasando con la UCR, sale todo de una interna, o de una supuesta interna, cordobesa, digo supuesta, la interna cordobesa está, la interna UCR cordobesa está, se ramifica a Buenos Aires, en donde tenés ahí el franjamoradismo, contra, no sé, las derivaciones del cotinocilismo, los que antes eran... Mirá, yo te digo mi teoría, para mí mi teoría es que el grupo este de la UCR, que responde a Lustó, dijeron, che, juntos por el cambio, tiene cierta cefalía en su dirección, porque a ver, el PRO está totalmente tomado por la RETA, eso no hay dudas, pero juntos por el cambio, como coalición, todavía no tiene un líder claro, la RETA está tratando de llegar a ser líder juntos por el cambio, pero todavía no es el líder indiscutido juntos por el cambio, y yo creo que hubo como una discusión interna dentro de la UCR, donde un grupo de radicales dijo, che, tratemos nosotros de ser los líderes de juntos por el cambio, y otro grupo le dijo, no, pará, ya estamos arreglados con la RETA, y el grupo que dijo que quería ser el líder de juntos por el cambio, fue el grupo de Lustó, de este UCR Revolución, y el grupo que quería quedarse con la RETA fue Negri, Gerardo Morales, Cornejo, todos esos, y obviamente un choque ahí, un choque fuerte, y bueno, ellos se tradujo en, que terminaron rompiendo, bastante sorprendente que se hayan separado, porque, viste, esas internas siempre, no, pero aparte es una cosa, ellos mismos están diciendo que no, que en realidad no se pelearon, que nada más ponen a otro presidente de bloque, pero que está todo bien, que son súper amigos, que no se pelearon, ahí es raro lo que vos decís, para sostenerlo, porque te estás, ahí cómo jugaría, en tu teoría, te estás jugando con Lustó, por eso te digo, cómo jugaría con tu teoría, si lo puso, si lo puso la RETA, el tema, el tema, bueno, el tema es que la RETA puso mucho de los caracteres, bueno, a Lustó también lo puso la RETA, o sea, la RETA es notable, es un visionario, la RETA es notable poniendo gente que lo traiciona totalmente, por todos lados, inclusive en el interior, Zapata en Salta, o sea, lo traicionaron varios, que tampoco son traiciones tan fuertes, porque en realidad... Es importante contarle a la gente que cuando uno hace un bloque y pone una presidencia, pone un secretario, qué sé yo, es más tongo, son más cargos, o sea, es más tongo, cada partidista, partición, replica capas de burocracia y de cárcel. Bueno, hablemos, sigamos hablando de las particiones, después está el bloque Encuentro, o Encuentro Federal, todavía no sé, creo que el nombre oficial es Encuentro, pero ellos le dicen Encuentro Federal, que está compuesto por Monzó, Stolviser y dos diputados más, son cuatro diputados... No sé quiénes son, siempre ponemos Monzó, Stolviser y compañía y 10.000 extras, pero no sabemos quién es. son dos del interior, no me acuerdo de qué provincias, pero son dos del interior que también puso la reta en acuerdos así medio raros y terminaron yéndose con Monzó. Y después tenés tres monobloques, que esto hay que aclararlo, son tres monobloques adentro de Juntos por el Cambio, pero que cada uno tiene como su bloque y va a tener su propia formalidad dentro de Juntos por el Cambio. Uno es el de Republicanos Unidos, que está Ricardo López Murphy. Después está Avanzar St. Louis, que está Claudio Poggi. Y después está Ahora Patria, que está Cristian Zapata, que es un diputado que puso la reta en acuerdo con Alfredo Olmedo para que Olmedo lo apoye en las elecciones. Y después Zapata terminó traicionándolo a la reta y medio que se cortó solo y no se quedó en el PRO, sino que fundó su propio bloque. Bueno, toda una cuestión así, pero bueno, ahí tenés 216 diputados de Juntos por el Cambio repartidos en no sé cuántos partidos, como 6, 7 partidos. Ah, y me está olvidando de la coalición cívica, la siempre presente coalición cívica que tiene que ser diputada. Bien, que te olvides porque es olvidable. ¿Quién va a presidir la coalición cívica? Juan Manuel López, que ya venía hace tiempo picando en punta. Ese López también es otro confidente de la reta que como que también está medio ahí en la CCARI, pero en realidad responde a la reta. La reta está tejiendo su presencia en todos los partidos de Juntos por el Cambio para quedarse con la dirección de Juntos por el Cambio. Eso es clarísimo. Ahora, de cara a las leyes, de cara a lo que se viene, ahí tenés un problema para coordinar con tantos presidentes, con tantos bloques, con tanta internita, para coordinar acciones en conjunto como pararte, irte, no votar un presupuesto que esté mal, no votar una ley, qué sé yo, trabar las barbaridades y las reformas que quiera hacer el kirchnerismo. con ese nivel de fragmentación, que estamos hablando de fragmentación dentro, insisto, todavía no saliste de Juntos por el Cambio, todo este despelote, es dentro de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Después quedaron los bloques liberales. Bueno, después están, sí, bueno, pará, no vayamos tan lejos. La tercera fuerza, la tercera fuerza va a ser el consenso federal. El grupo de diputados que entraron con la baña se van a juntar con el grupo de diputados que entraron a la Nuevos, que entraron, bueno, por ejemplo, Randazzo, después en Córdoba metieron dos diputados, después los socialistas de Santa Fe metieron otro grupo de diputados, bueno, todos esos se juntan, en total van a ser ocho diputados y se juntan en consenso federal. Ese va a ser un grupo fundamental, pero esto hay que aclararlo, a ver, consenso federal, la gente se olvida del consenso federal, pero es el partido más importante de estos últimos dos años porque ellos fueron los que le dieron el quórum siempre al kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo tenía 120 diputados y aún está 129 para tener quórum, y el consenso federal tenía 10 diputados, entonces con 130 tenían quórum siempre, pero ahora ese curro se les terminó, porque ahora el consenso federal tiene ocho y frente a todos tiene 118. Entonces no llegan, no llegan a 129 diputados con quórum, entonces van a tener que negociar con otro bloque. ¿Cuál va a ser el otro bloque? Bueno, con los liberales no creo que negocien. No, Monzoy y Margarita están ahí, están... Bueno, puede ser que necesitan cuatro, o sea, puede ser que agarren los cuatro de Monzoy y de Stolbizer, eso puede ser, pero lo más probable es que agarren los cinco diputados de un bloque nuevo que salió en el Congreso que se llama Provincias Unidas. Este bloque tiene al Frente Renovador de la Concordia que es el partido gobernante en Misiones, después está Juntos Somos Río Negro que es el partido de Río Negro, después está Movimiento Popular Neuquino que es de Neuquén, que son estos partidos como que son, son partidos peronistas que se pelearon con el kirchnerismo o se pelearon con el PJ tradicional hace tiempo y formaron sus propios partidos en sus propias provincias y les fue muy bien y hoy en día arrasan, o sea, Movimiento Popular Neuquino gobierna Neuquén hace 60 años. Sí, 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 por eso te digo. Entonces son partidos que tienen mucha fuerza en sus provincias y ahora por primer... y ellos siempre estuvieron diputados en el Congreso Nacional pero estuvieron siempre solos sin poder hacer nada y ahora este grupo Provincias Unidas va a ser fundamental para el quórum del kirchnerismo, así que a partir de ahora todas las leyes que pasen van a necesitar el apoyo no solamente del consenso federal o sea, las leyes del oficialismo van a necesitar el apoyo del consenso federal y de Provincias Unidas que son estos peronistas provinciales antica que van a votar todo con el kirchnerismo. Acaban de encarecer su participación ampliamente. Claro, esto es una engrose de valija totalmente. Escuchame una cosa y acá tenemos un tema que lo vamos a hablar posiblemente la semana que viene quizás tengamos alguna novedad que tiene que ver cómo se van a mover todos estos alrededor del acuerdo con el FMI. En principio sí lo que vamos a decir es la interna liberal respecto del FMI. Bueno, nos faltó hablar del bloque liberal, del no bloque liberal porque no va a haber un bloque liberal, van a haber dos bloques parlamentarios, va a estar la libertad avanza de Milay y Villarroel y va a estar la libertad de Esperto y Píparo. esto fue esto fue una consecuencia de un montón de peleas internas algunas que son públicas otras que no son públicas yo creo que igual esto es opinión 100% personal mía yo creo que a Milay no le gustó que Esper salga a decir lo del 3 a 2 y lo de decir que él iba a ser presidente del bloque y viste como es Milay a Milay le decís algo que no le gusta y te hace la cruz y después te puede perdonar pero viste queda con ese tema y después también perdón y después también sí, sí, sí no, que no tengo tan claro eso yo tengo la impresión de que no lo sé yo también es opinión y no es información de que Javier tiene la intención de dar una impronta distinta una cosa de corte más divulgativo y sí, sí coincido de hecho lo dijo eso lo dijo pero eso lo podés hacer estando en un bloque no lo sé no lo sé cómo penetrar la política es que no meterse en el tongo y en el despiole de quién es el presidente quién es el presidente digamos eso se levantó demasiado rápido se levantó al divino botón esa cosa de quién es quién se pone en dónde quién es el presidente qué va a ser el secretario qué van a apoyar qué no va me parece que que hubo demasiada ansiedad en todos lados me parece que hay demasiada ansiedad menos el kirchnerismo que están haciendo la plancha se la sacaron baratísima y hicieron una elección de medio término en la cual salieron más o menos empatados me parece que todo lo demás que hablamos junto por el cambio al radicalismo los liberales un exceso diría adolescente de de ansiedad y de que me parece que se está jugando muy mal en fin vamos a otras cosas de Argentina una cosa muy chiquitita estamos está este ocurriendo la cumbre ocurrió no sé cuánto tiempo dura porque pasó a ser virtual la cumbre de la democracia que se organiza que organizó Joe Biden en en Washington en Washington por Zoom digamos pero es una cumbre en la cual Biden dejó afuera no sé una especie como de recobrar protagonismo no sé qué quisieron hacer dejaron afuera obviamente China Rusia Venezuela Cuba Nicaragua tratando además de mostrar de poner un statement en eso e invitaron a Argentina Alberto ensayó una especie de este de ver qué excusa pongo o de cómo voy o cómo no voy esto irritó mucho a la parte a la más dura de digamos del kirchnerismo del kirchnerismo la cámpora Kervisky sí este y para compensar y digo para que se vea la chapucería en nuestras relaciones internacionales acaba de apoyar fuertemente los Juegos Olímpicos de Beijing que está boicoteando en este momento Estados Unidos así que esa es nuestra situación geopolítica a días de volver a ver si se hace o no un acuerdo con el FMI y no te olvides Kari del voto la abstención que es un voto casi positivo en el tema de Nicaragua la OEA sacó un comunicado diciendo es un poco más que un comunicado es un comunicado repudiando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua los presos políticos y todo eso pero también el comunicado venía con una con un presupuesto para crear una misión de oficio para enviar a Nicaragua y trabajar en restablecer la democracia y las instituciones democráticas en el país bueno Argentina se abstuvo de votar obviamente acompañando países como Bolivia bueno otros países hubo 25 que votaron a favor de este comunicado repudiando la dictadura comunista en Nicaragua hubo 8 países que se abstuvieron entre ellos Argentina y Bolivia y el único que votó en contra obviamente fue Nicaragua que votó en contra de sí misma pero bueno es un paso más en la dirección de avalar este tipo de cosas recordemos que Argentina viene votando bueno cuando estaba Macri venía votando siempre a favor de este tipo de comunicados inclusive con los de Venezuela los de Cuba y desde que llegó Alberto Fernández están en este modo de bueno nos abstenemos de votar si se abstienen o votan a favor después se hacen una declaración en contra después van después vienen pero como que la tienen clara esto mismo ocurrió con la cumbre del Mercosur bueno lo del Mercosur es otro es otro conflicto bastante fuerte que de hecho tuvo una repercusión directa que fue que Bolsonaro dijo bueno listo el tema porque bueno Bolsonaro quería en su objetivo de dejar la pandemia en el pasado quería que los líderes del Mercosur vayan a Brasil por primera vez en dos años desde que empezó la pandemia que haya una cumbre del Mercosur presencial lo cual no es nada sacado los medios lo trataron de genocida básicamente pero recordemos que hace poco se hizo el G20 donde fueron todos los mandatarios de todo el mundo los medios hay que un poco dejar de darles un poco de pelota porque en medio que ya está que ya está están pavadas todo el tiempo permanentemente es cierto que además Bolsonaro está tratando como de relanzar la temporada turística ahora hablamos un poquitito de Brasil en ese contexto había tratado de hacer esto que vos dijiste y se entera de que estaba invitado Lula a festejar la democracia kirchnerista y entonces se calentó y la pasó a virtual en fin yo de Argentina no tengo no tengo cosas mucho más interesantes salvo que se va a implementar el pasaporte COVID y que nos vamos a terminar de transformar en una dictadura soviética bueno nos quedó por hablar eso en el último programa hablamos del pasaporte COVID en Tucumán si mal no recuerdo y bueno en esta semana también se va a empezar a implementar en la provincia de Buenos Aires cortito a ver es lo mismo de siempre ojo Juan tenés un tema Tucumán Kicillof son globos de ensayo Bisotti lo va a poner lo va a poner ya lo va a poner en todo el país sí obviamente obviamente y esto no es si quiere una decisión de Bisotti es una decisión ideal todo el mundo está poniendo pronto en dos semanas todo el mundo le agarró el ataque loco sí 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 totalmente sí sí yo lo que decía es que me parece que la reta no va a ponerlo él mismo para no quemarse pero sí va a adherir cuando lo pongan a nivel nacional exactamente eso es lo que ya dijo Quiroz o sea lo que hacen siempre se escudan atrás y van y y dejan que haga de malo y ellos hacen de policía bueno pero lo van a poner esto va a ser va a avanzar y lo que me llama mucho la atención hemos visto algunos políticos y políticos que son en este momento legisladores y otros que no decir ay qué mal me parece horrible hermano sos uno de los de los tres poderes de la república y tuitear tuiteamos nosotros pero ahí amparo oponete o sea mostrá que sos otra cosa mostrá que sos otra cosa yo no sé hasta qué punto lo van a poder aplicar el tema del pasaporte sanitario van a depender mucho del tema de bueno como hicieron en la cuarentena van a depender mucho de la gente de los comercios y del miedo a que te caiga una inspección y te metan y te metan una multa va a depender mucho de ese tema pero bueno no sé la cuarentena tampoco fue muy respetada acá en la Argentina eso hay que no en realidad sí en realidad tenés ahí tenés un problema distinto sí es posible que los negocios para venderte no te vayan a pedir el pasaporte de COVID pero hay gente a la que no les están no les pagaban por ejemplo en Tucumán la jubilación o sea la estructura institucional bueno obvio entonces vos ahí lo que vas a tener no podés renovar tu registro o no podés sacar tu DNI o no podés sacar tu pasaporte o no podés o sea la estructura institucional sí funciona en la cuarentena los bancos no andaban las escuelas no andaban tribunales no andaban o sea la estructura institucional argentina sí funciona en la cuarentena lo demás no porque eso me parece hasta más peligroso constitucionalmente que lo otro o sea que vos no puedas ir a un banco que vos no puedas ir a un banco que vos no puedas ingresar a un lugar porque tenés un accidente pero como no tenés pasaporte COVID no te atiendan ¿entendés? o sea estamos hablando de una de las cosas más atroces ni se nos hubieran ocurrido y nos fueron calentando como la rana y la gente está totalmente dormida la gente está totalmente dormida no les llama mucho la atención que se tengan que poner cinco dosis malos barbijos que sean los más contagiados nada hace que les suenen las campanitas vamos a Brasil que es un poco más feliz y que hay un presidente libre que lo están acusando de vuelta de fascista de dictador de nuevo volvió la impronta libre progre a enojarse con Bolsonaro todo el tiempo el tipo que no está poniendo cuarentenas el tipo que está respetando la libertad el tipo que está achicando el tamaño del estado el tipo que está privatizando cosas ¿a qué lo atribuís? No, yo a ver el tema el tema de Brasil es es siempre lo mismo a ver los tipos tienen esta a ver Brasil como que siempre tuvo este bipartidismo entre socialdemocracia y extrema izquierda o sea desde hace muchos años que tenía esa esa dicotomía que es un poco lo que estamos terminando acá en Argentina ¿no? con esa socialdemocracia bien pensante buenista que te tapa un crecimiento de la derecha y después tenés una extrema izquierda castrochavista afuera de San Pablo ¿no? eso es lo que le pasaba le pasó a Brasil hasta que apareció Bolsonaro en 2018 siempre le pasó como por 30 años le pasó eso Bolsonaro rompió ese esquema o sea hizo un nuevo partido o sea hizo un nuevo movimiento político por derecha por afuera de ese bipartidismo que existía que puede tener partidos frentes coaliciones pero eran dos corrientes de pensamiento y no se lo van a perdonar nunca más eso a Bolsonaro y no se lo perdonan en Brasil internamente ni afuera ni los organismos internacionales ahora bueno Bolsonaro por ejemplo esta es la última noticia que salió que bueno que él va a abrir la frontera con Argentina y va esto es lo más importante ¿no? que va a minimizar el tema de qué cosas te piden para que vos puedas entrar porque lo que quería Argentina que es lo que de hecho lo está pidiendo para que entren es que la gente esté vacunada y Bolsonaro dice no con que tengas un PCR negativo ya podés entrar o sea eso es una flexibilización impresionante que no sé qué otros dos países del mundo tienen claro hay algo más con todo esto que está pasando con Bolsonaro y es que lo están empezando o sea Bolsonaro impone esto en el mismo momento en que todo el mundo está bregando por el pasaporte por el pasaporte covidoso este es extraño obviamente está yendo a contramano de todos y supongo que por eso está embestida no hay el Farage también con esto sí sí no sé qué otro pero no es mandatario no sé qué otro mandatario en el mundo está hoy en día haciendo las cosas que hace Bolsonaro con el tema de la pandemia ninguno es el único el único en el mundo único presidente del mundo hablando de único presidente del mundo único presidente del mundo que para quedar bien con Dios y con el diablo tiene medio país tomado nuestro querido vecino Piñera y agarra y le sigue concediendo a la izquierda está en el medio en el medio de una campaña furibunda viendo si el país se transforma definitivamente en un antro comunista y cuál es la medida que se le ocurre para quedar bien con Dios y con el diablo que está quedando siempre bien con el diablo igual bueno Piñera sacó mandó al congreso y pidió por favor que se apruebe antes de las elecciones no antes de las elecciones obviamente antes de que asuma el nuevo presidente que se vote una pensión garantizada universal ¿qué significa esto? bueno significa ser como un sistema de reparto jubilatorio estatal que funcione paralelamente al privado esto es una propuesta que está hace mucho tiempo en Chile dando vueltas que es como a ver es como un sistema mixto en el que no se compromete el sistema privado sino que se hace como si fuera un plan social para los jubilados o sea ¿esto qué significa? va a haber 2,3 millones de chilenos que cobren la jubilación privada o no o incluso sigan trabajando pero a los 65 años el día que cumplís 65 años empiezas a cobrar un cheque del Estado por X cantidad de plata la aguache del boomer es como literalmente es como la aguache pero para los jubilados eso es lo que puso Piñera y esto es algo que Piñera lo propone como una solución a un problema que no existe pero es como la solución al debate que existe en Chile sobre el tema de si la jubilación debería seguir siendo privada o debería ser pública y el tema que lo haga en medio de esta elección o sea tiene un clarísimo componente político y lo hace un poco para marcar la cancha a los dos a Cast y a Boric o sea Cast te está diciendo vos crees que el sistema siga siendo 100% privado bueno no lo vas a poder porque si yo te paso esta ley vos después no la podés derogar poder poder la puede derogar pero va a ser un costo político enorme y después a Boric le dice mira Boric vos querés hacer un sistema totalmente estatal bueno te va a costar el doble convencer a la gente porque mira acá ya va a haber un sistema estatal paralelo al sistema privado que va a funcionar va a estar funcionando plenamente entonces yo creo que Piñera como que se quiere atribuir yo no sé para qué para qué sigue gobernando Piñera no sé cuál es su objetivo es imposible de comprender exactamente no sé qué interés o qué lobby o qué no sé qué sigue Piñera con sus pero sigue mandando leyes y sigue mandando leyes y sigue dejando cosas que no va a poder sacar los próximos mandatarios que vengan aclaremos que está en pisos históricos su imagen sí menos de 15% de imagen positiva o sea no lo quiere nadie pero bueno con esto le marca la cancha tanto a Kast como a Boric y les dice bueno digan lo que quieran yo creo que no le marca a Boric yo creo que no le marca a Boric yo creo que le soluciona a Boric porque Boric necesita mostrarse en estos días como medio moderado y con esto medio que le soluciona la cosa sí pero ojo que Boric no dijo sí eso que decís tiene sentido pero Boric no sé si no lo está aprovechando porque Boric no dijo que quiere dejar este sistema de pensión garantizada universal y listo no Boric dice que quiere hacer un aporte solidario al sistema de reparto privado o sea quiere estatizar el sistema privado obviamente después es como Castillo en Perú después no puede hacerlo no tiene el apoyo político en el Congreso no tiene nada o sea después va a ver que si lo hace pero ahora en campaña un poco le sacó una pata de lo que él estaba le sacó una pata de su agenda lo que pasa es que sinceramente el sistema provisional chileno era la joya de la corona y bueno hay una nota que publicamos hace poquito en la derecha de aéreo Chile donde analizamos el sistema previsional chileno lo comparamos con el argentino y nos dimos cuenta de algo que es impresionante según varias encuestadoras y calificadoras de sistemas previsionales el de Chile es mejor que el de Estados Unidos o sea está mejor calificado que el de Estados Unidos y el de Japón es que lo era ahora ya no pero lo era bueno ahora ya no claro obviamente esto es un dato de 2019 pero el tema con el sistema provisional chino es que durante el último tiempo lo estuvieron descapitalizando descapitalizando bueno después de los tres retiros y el intento del cuarto retiro quedó muy comprometido el sistema de capitalización chileno no económicamente porque los retiros a fin de cuentas o sea el mismo sistema está hecho para que si vos retirás la plata se ajusta un poco los precios y ya está la cantidad de plata que te dan por la pensión pero el tema es el riesgo una vez que lo hicieron una vez ya abrieron la puerta y lo pueden hacer siempre que quieran y más si ganan abortos bueno Juan para ir terminando nombraste a nuestro a nuestro sí presidente preferido con el que cerramos todos los programas porque es lo divertido lo pum para arriba yo nunca quiero que se vaya quiero que sea presidente plenipotenciario eterno que es el señor Castillo presidente de Perú sí es mi presidente favorito la verdad que sí porque yo no quiero que se vaya yo no quiero ir a votar es muy gracioso encima como el tipo parecía que se llevaba que iba a ser el nuevo Maduro y desde que llegó está esquivando balas alguien nos dijo por ahí creo que uno de los primeros programas que hicimos alguien nos comentó los primeros programas que hicimos con el tema de Castillo cuando Castillo había ganado que estábamos planteando el panorama espantoso con el terrorismo y con el comunismo y con todo lo que el tipo tenía alrededor bueno no te calientes porque no va a durar ni seis meses y ojo porque quizás quizás el tipo no llega al medio año bueno lo que tiene lo que tiene el sistema peruano esto no es algo no es culpa de Castillo es algo de todos los presidentes no y ya lo aplicamos muchas veces muy inestable sí es que el parlamento te puede destituir muy fácilmente no tenés que haber hecho no tenés que haber ni cometido un delito o sea te pueden destituir por incapacidad moral y ni bien empezás a perder un poco de apoyo en el congreso encima bueno recordemos que el congreso peruano no es como el argentino que tenés frente de todos juntos tenés así grandes coaliciones sino que allá tenés 15 partidos todos con 10 15 diputados están todos divididos todos peleados cada ley tenés que ir partido por partido y ver bueno de hecho a ver los que vienen sosteniendo después de que se peleó con el sendero luminosismo los que lo vienen sosteniendo son los moderados los moderados Acción Popular y Alianza para el Progreso sí son dos partidos 100% de centro socialdemócrata pero que dijeron bueno a Castillo lo bancamos no se sabe bien por qué lo bancan a Castillo bueno que está pensando que puede venir algo peor que hay que pensarlo no no a ver Alianza para el Progreso que es el partido de César Acuña que es un partido conservador de hecho el tipo había sido militar había peleado contra el sendero luminoso y ahora lo están y ahora lo está bancando a Castillo pero la razón de esa es porque el tipo tiene causas judiciales y según dicen los medios allá de Perú Castillo se las está las está pateando y encima ubicó un montón de funcionarios suyos en el gobierno o sea Alianza para el Progreso es casi un partido oficialista y después tenés Acción Popular que es como si fuera el Cambiemos de acá de Argentina que es el gran partido del centro allá que cada vez tiene menos diputados pero todavía se mantiene no se sabe por qué Acción Popular lo banca Castillo la verdad que es una incógnita porque no pusieron ni un solo funcionario de Acción Popular no hay ninguna causa judicial que pueda necesitar su ayuda o sea no hay nada por la cual la cosa es que se salvó por un pelito de una destitución bueno el último programa hablábamos de la moción de vacancia que habían presentado que es este juicio político que le pueden hacer a los presidentes de Perú muy fácilmente necesitaba 52 votos para que se inicie el juicio y bueno y ahí es cuando empiezan a llamar a testigos y empiezan a presentar pruebas y todo eso para destituirlo y bueno solamente tuvo 46 votos positivos entonces se quedó a 6 votos de que se inicie pero 6 votos es muy muy poco es una papa lo das vuelta en 2 minutos recordemos que Vizcarra el primer juicio político que le hicieron tuvo menos de 30 votos positivos y todos dijeron bueno listo ya está salvadísimo y a los pocos meses le hicieron otro juicio político y en ese juicio político si lo destituyeron entonces esto es como un preludio es como un preludio y te muestra un poco para donde puede ir y encima hay que recordar una cosa los 46 votos que tuvo fue sin contar a este sendero luminosismo que son estos diputados que respondían a Castillo pero que se pelearon que son de extrema izquierda comunista pero que se pelearon en un castillo y se fueron bueno esta vez votaron a favor de él pero ya avisaron que si no hay un acuerdo no van a seguir apoyándolo entonces bueno estos 46 votos se pueden convertir en 70-80 en un segundo claro en muy poquitito tiempo bueno nos queda para la próxima este es el penúltimo programa nos queda un programa más después vamos a parar receso de verano nos vamos a Malibú no me digas ojalá este pero vamos a volver en febrero con un nuevo formato también de resumen pero vamos a ver si estamos pensando que es lo que vamos a hacer estamos pensando todavía estamos pensando no queremos vamos a separar por región si vamos a separar por tema por país por qué cosa pero bueno vamos a tener más invitados más este exactamente invitados no en realidad más locutores que puedan hacer programas propios si si vamos a vamos a pensar este otro esquema otro esquema que sea más más integral exactamente así que bueno amigos nos vamos por esta vez hasta la próxima un abrazo chau chau resumen de la semana últimas noticias y reportajes exclusivos te contamos lo que ningún otro medio te cuenta esto es La Derecha Radio